Recuerdo que hace ya cuatro años que comenzamos este viaje. Este proyecto un poco loco que inició bajo el nombre Ernesto Mochilero. Nuestra primera aventura fue en un campamento entre amigos. En la montañona. Y ahí comenzó todo. Hasta el momento ha sido un viaje que pareciera el destino mismo organizó. Un viaje alimentado por nuestra sed de aventura. El objetivo dar a conocer nuestro país, El Salvador. Y por qué no, el mundo entero. Y yo soy un firme creyente que lo estamos cumpliendo. Esto a través del descubrimiento. Y el descubrimiento también entre amigos y familia. Estamos orgullosos de lo que hacemos. Y damos gracias a cada viajero por acompañarnos en este camino. A nuestro equipo. Por hacer de cada viaje una experiencia inolvidable. Aún nos queda mucho camino por delante. Y con Dios y todos ustedes. Estoy seguro que lo lograremos. Gracias. 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 Gracias.